Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Ese gran periodista y entrevistador que se llama Alfonso Pineda Chaparro, del programa El Trancón de la Noche y director de Noticias de Radio Melodía. Qué verdad que era, sin pelos en la lengua y sin miedo y de frente. Vamos, aunque a muchos no les gusta y eso me critican y hay otros, pero son poquitos, no muchos, son poquitos afortunadamente. ¿Y qué pasa con esos? Pues no pueden volver a haber impacto ni por redes sociales ni nada porque ¡pum! los bloquean, quedan como el ternero. Pero vamos entonces ahora sí con las noticias más importantes del día. El Colombia en titulares. El Brigadier General Juan Guillermo Condeván. Brigadier General Carlos Fernando Silva Rueda. Brigadier. En Bogotá, el propio presidente Iván Duque condecoró al general Manuel Antonio Vázquez Prada con la orden de Boyacá, grado de gran oficial. El primero ocurrió en Florida Blanca, Santander. Allí fue asesinada la abogada Yamile Guerra. En Bucaramanga, asesinada Yamile Guerra Suárez. Hoy la sepultaron a esta abogada defensora del páramo de Santurbán y de restitución de tierras. En Medellín, varias personas intentaron linchar al conductor que, borracho y en contravía, dejó varios lesionados luego de que arrochó a algunos transeúntes, carros y motos en la parte baja de la estación San Mateo, en el metro, San Antonio del Metro. En Florida Blanca, tan bonito que habla Héctor Mantilla. Y le paga periodista a Lambones para que le tapen lo que no le conviene, que le muestren lo que él quiere. Pero mire cómo está en el barrio Las Villas la gente desesperada por los daños en la malla vial. En Bogotá, el presidente Iván Duque en un gesto de humildad rompió el protocolo. Cuando vio caminando en las piernas, en las prótesis y en muletas, al patrullero santandereano José Fernando Carvajal Rueda, lo abrazó y lloró en su hombro. En la avenida sentido Caracolí, Florida Blanca. En Florida Blanca, en esta camioneta se voló el conductor del accidente que ocurrió en este video, en la autopista Florida Blanca sentido Florida Blanca Cañaveral frente al Caracolí. En Medellín, capturado este par de ladrones después de robar esta moto. En Bucaramanga, hasta 20 millones de pesos ofrece el general Vázquez para quien entregue información precisa de quienes mandaron matar y quienes mataron a la abogada Yamile Guerra. En Aguachica, un policía herido llora a su compañero asesinado por el ELN cuando cayeron en la trampa del supuesto robo de una moto. En Cali, la policía recuperó un moto que acababan de robar en el barrio Nuevo Floresta. En Florida Blanca, este video había que voltearlo varias veces, mejor dicho copiarlo varias veces, se me olvidó ponerme de acuerdo con Margarita. Para que vean como en esta torre de energía se subió un sujeto en alto estado de traba, pero el que grababa el video y narraba, parecía que se hubiera más trabado que él. Sin embargo, este sujeto se ha agarrado de las cuerdas de alta tensión y murió electrocutado. En Valle de Upar, así fue el asesinato de la hermana de Diomedes Díaz, Indira Flores Aroca, de 26 años. En Guadalupe, Santander, a pico y pala, después de dos meses de desidia del gobernador Didier Tavera, que no removió el derrumbe de la vía Guadalupe-Zuaita. Los campesinos necesitaban vía y como fuera, a pico y pala removieron el derrumbe. En Pasto, Nariño, 21 kilogramos de morfina. Fue incautada por la policía de Pasto en coordinación con la policía antinarcóticos. En dos operativos, en la capital nariñense y en Tangua. En Cúcuta, en la vía Bucaramanga, una pasajera resultó muerta y 25 más resultaron heridos cuando una buceta de Cotranal se volcó de lado, al parecer por exceso de velocidad. En Bucaramanga, el conductor de una camioneta Vitara por adelantar estrelló de frente a un taxi y el conductor del taxi quedó gravemente herido. En Medellín, con cámaras de seguridad siguieron a este ladrón de carros que se había robado ese automóvil y también en la huida mató a un motociclista y le causó lesiones al parrillero. El video completo cuando lo capturó la policía después de que quiso volarse por un rastrojerro. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en achasorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Las mejores pizzas de Bucaramanga están en Pizzería Álvarez. Para que usted pida al 691-5560 las pizzas a domicilio. O vaya a la calle 33-3535 frente a la entrada del Colegio de las Américas. Diga que va de parte el impacto para que disfrute una pizza de camarones, pizza de carnes, pizza ranchera, pizza hawaiana, pizza mexicana, la pizza especial, la pizza alemana, las tradicionales, mexicanas y otras pizzas en Pizzería Álvarez. Pídala al 316-495-7686. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. En la espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredo de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclamen a boleta para rifa de motos cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos. Una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra. Porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región. Bueno, seguimos muy bien. Hasta hoy iba Henry Quesos. Lamentablemente, pues, el hombre quiere, lamentable para mí, pero afortunada para otras personas que Henry quiere apoyar. Pero sí me gustaría que don Henry Quesos evaluara en dónde es más productiva la inversión. Porque paga es plata y él paga bien. Entonces, como paga bien la persona o la empresa de televisión o de radio que le vaya a hacer la publicidad, pues que le muestra resultados que se venden. Porque afortunadamente José Velázquez o impacto es usado por Dios para bendecir a muchas personas. Y por eso a los empresarios que pautan aquí les va muy bien. Gracias a que ustedes, los televidentes, van allá a comprar a Henry Quesos. Vamos con noticias de una vez. Esta noticia es la con la que empezamos en los titulares. Noticia que es en Bogotá. ¿Cómo fue que el presidente Iván Duque condecoró al general Manuel Antonio Vázquez Prada con la orden de Boyacá, grado de gran oficial en reconocimiento a su tenacidad y lucha? El Antonio Vázquez Prada fue condecorado por el presidente Iván Duque con esta machista. Máxima condecoración que se conceda a militares y ciudadanos destacados por su servicio a la patria y personalidades extranjeras. El general Manuel Antonio Vázquez Prada fue reconocido así por el presidente Iván Duque que gracias a su tenacidad, a su arrojo, a su coraje y a que no le tiene miedo a los delincuentes que él mismo, sacrificando las horas que pasa con su familia, va a los operativos para darle aliento a sus hombres y para demostrar que la policía en manos de este general está bien segura y la comunidad puede también estar tranquila de que los resultados se están dando en contra de la delincuencia especialmente contra las bandas que estaban generando el tráfico de drogas y que allí se derivaba también el problema que teníamos en Bucaramanga que eran las bandas criminales que intentaban controlar y por eso el general Manuel Antonio Vázquez Prada fue condecorado por el propio presidente de la República, Iván Duque Escobar. Felicitaciones y escriba usted un comentario si quiere a favor del general Vázquez y lo que usted cree que el hombre merece. Vamos con más noticias. En Bucaramanga fue asesinada la abogada del páramo de Santurbán, defensora de los derechos de las víctimas de restitución de tierras, la abogada Yamile Guerra. Al parecer hay un familiar involucrado en el crimen. El primero ocurrió en Florida Blanca, Santander. Allí fue asesinada la abogada Yamile Guerra quien era conocida como activista ambiental y defensora del páramo de Santurbán. Además, acompañaba procesos de restitución de tierras. Según las autoridades, dos hombres desenfundaron sus armas y le propinaron dos disparos, provocando su muerte de forma inmediata. La policía de Bucaramanga activó un plan candado con el fin de dar con los responsables del asesinato. Grave la situación, hombre. ¿Cómo lloramos la pérdida de esta defensora? Aquí está involucrada un familiar de esta señora. Al parecer un hermano que no quería que Yamile recuperara una parte porque estaba como que él vendiendo o traficando con los lotes. No sabemos cómo es lo que estaba pasando. Lo cierto es que el general Vázquez Prada, con el grupo de investigadores de la SIJIN, el señor Mayor Vera, ya están adelantando todas las investigaciones correspondientes, haciendo la trazabilidad a las cámaras de seguridad y están ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos. Si quiere coloquemos esa noticia de una vez. ¿Sí, Margarita? Sí, donde el general Manuel Antonio Vázquez Prada ofrece 20 millones de pesos. Porque aquí las mismas personas que invadieron, saben quiénes son los que hicieron o dieron la orden de matar y a quiénes fueron los que contrataron para que la matara. General Vázquez Prada. Frente a este lamentable hecho, el dolor de una familia, el de los santandereanos es también el de nosotros los policías y por eso es que ofrecemos hasta 20 millones de pesos de recompensa quien proporciona información orientada a individualizar a los autores materiales e intelectuales de este vil asesinato. Inferimos que debió haber mediado un factor de confianza, teniendo en cuenta que ya era una cita, un encuentro acordado y por lo tanto es lo que tendremos que esclarecer en el transcurso de la investigación. Inmediatamente, como lo conoció la policía, se dispuso un cierre sobre toda esta zona rural, se apoyó con el helicóptero y seguimos avanzando aún todavía y el proceso investigativo en coordinación con la fiscalía tendrá que llevarnos al pleno esclarecimiento. Bueno, el chiste en unos litigios es una situación plenamente judicial. Bueno, general Vázquez Prada, esperamos que se aclare todo este crimen porque el asesinato, vi el asesinato de esta gran mujer quien era la representante de la Casa de Santander o la directora de la Casa de Santander en Bogotá, pues no queda impune. Saludamos y el consentimiento de dolor y aprecio a su mamita, a sus hermanos, a sus demás familiares y amigos que desde niños, desde cuando Yamile Guerra terminaba el bachillerato y empezaba la universidad en Bucaramanga nos correspondió compartir una amistad. Dios nos dio ese privilegio de compartir su tenacidad, su inteligencia, su proyección. Yamile Guerra estaba proyectada para grandes cosas, inclusive fue candidata a la alcaldía de Bucaramanga hace unos 12 años, precandidata a la alcaldía y bueno, esperamos que Dios Todopoderoso nos vea. Esta muerte me duele y este crimen no se queda impune porque van a caer los sicarios y van a caer los que la mandaron matar también. Vamos con noticias. Saludamos al guardia de seguridad Sergio Nicolás Camargo Blanco que es a la sintonía del hombre de la dirección del SENA, que es guardia de seguridad de la dirección del SENA. También saludamos a Jimmy Carreño, dirigente de los discapacitados, y a mi amigo otro duro de los discapacitados que se llama Henry, se me olvidó hombre, trabajó con nosotros en el Currinche, con Pastor Vesga Ramírez, Nelson Rodríguez Plata, Regulo Antonio Laya Pedraza, Marta Vesga, Estelita Rincón. ¿Cómo es que se llama hombre? Ay, Dios mío, Henry Herrera, Henry Herrera, el hombre que cuando, que no lo saluda uno porque se hace loco de que no lo ve mentir a Henry, es un discapacitado visual, pero una persona que, limitado, no es lo digo discapacitado, sino es una persona con unas capacidades enormes, mi amigo Henry Herrera también, a su esposa y a su hijo, personas a las que aprecio y valoro mucho porque les ha tocado duro, pero no se amilaran y siguen con mucha sabiduría. Imagínense que Henry Herrera repara televisores, ciego, pero repara televisores, y le quedan con una imagen perfecta, un hombre que repara radio electrodoméstico porque hizo el curso en la Organización Nacional de Ciegos en España. Felicitaciones a Henry Herrera en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Medellín. ¿Qué pasó en Medellín? Varias personas intentaron lichar al conductor de este carro, quien se vino en contravía por una zona peatonal, arrolló varias motos y varios peatones, y la gente querían matarlo, y los policías que habían como 10 no eran suficientes. Escuchemos y veamos lo que dicen allí. ¡Bum, mam! ¡Bum, papá! ¡Bum, papá! ¡Bum, aspira! ¡Bum, mam! ¡Bum, papá! ¡Bum, papá! ¡Suscríbete al canal! ...de la ciudad de Medellín, el sujeto se metió en contravía borracho y amanecido, dejó varias personas lesionadas y arrolló varios transeúntes que se encontraban en la parte baja de la estación San Antonio del Metro, en el hecho arrolló a dos motos y atropelló a tres peatones que pasaban por el lugar y por eso la gente quería lincharlo, la policía no fue suficiente para contenerlo, sin embargo al sujeto parece que le dieron hasta válidas navajasas, varias puñaladas y le destruyeron su carro. Vamos con nuevas noticias. Pero voy a saludar a varios televidentes que están con nosotros en la sintonía, saludo montero para esas personas que están compartiendo con nosotros. Son Mauricio Suárez Millos Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Saludo motero y disculpe que tenemos unas fallas técnicas en el sonido. Saludamos a Pablo Coronel que dice que saludos a Héctor Hernández en Quito, Ecuador, Socorro Prada. Felicitaciones, General Vázquez, por la condecoración recibida por el presidente. Francesca González, Huber Galbi Durán, señor José Velázquez, dándole la gracia a Dios porque estoy viendo su programa. Julio Flores que dice saludos a todos los fans destacados. A Julio Forero, a mi amigo Freddy Márquez en la ciudad de Ocaña. A mi amigo Freddy Ortiz en la ciudad de San Quil, director del periódico El Regional. Bueno y a todas las personas que es que lamentablemente hasta ahora comencé a leer los mensajes. Y hay muchas personas que le dan me gusta y le dan compartir y vamos a saludarlo más adelante. Saludamos también a Norberto Dueñez de la estación de servicio Campohermoso que nos está sintonizando también. Y saludo a mi amigo Norbey Infante que está en la sintonía. Muchas gracias a todos los que van a comer a Pizzería Álvarez que han comido rico. Y los mismos los que van a comer al restaurante, mi viejo Sazón. Vamos con noticias. Esta noticia es en Florida Blanca. Tan bonito que habla el alcalde Héctor Mantilla. ¿Por qué? Y los medios de comunicación los sacan y ese alcalde se riega. ¿Por qué? Porque el alcalde le paga a muchos periodistas para que los periodistas hablen bien de él. Esa es la función de los jefes de prensa, de los periodistas que trabajan con la jefatura de prensa para que el alcalde los lleve bien parchados. Pues el alcalde les paga de a dos millones de pesos mensuales. A mí, si me pagan, igual hablo o no hablo. Pero a mí, yo tengo, me debo a la comunidad. Por eso, a mí me importa cinco si me pagan. No me han pagado nada ni me han dado nada. Pero igual hablo, así me dieran. Porque es que me parece increíble que en el barrio de las villas la gente está esperando una solución al problema que tiene la malla vial desde hace muchos años. Y a este alcalde se le hace agua la boca. Eso parece un caballo viejo. Echa espuma por la boca cuando habla de todo lo que hace porque hasta la saliva se le acaba. Y le hace espumita. Pero la gente está bastante molesta por los daños en la malla vial. Desesperada. Porque los habitantes no encuentran quién les arregle, quién les responde. Que van, que toman medidas, que toman no sé qué. Pero puro caramelo del sábado de este alcalde. Y ya se va de su gobierno y pasó como cualquiera de los politiqueros más que han llegado a la alcaldía de Florida Blanca. Escuchemos a la comunidad. Para que nos arreglen esta callecita que está mucho despeorada. Ya hace mucho tiempo que no le hacen nada. Es que me está perjudicando allá el muro y que se me está infiltrando el agua como está partida. En total abandono se encuentran las vías de los diferentes barrios de Florida Blanca que claman a los entes encargados una solución para que dejen de causar graves consecuencias. La problemática que tenemos en este momento es que en esta cuadra nunca se ha venido a arreglar por parte del Estado. Ha sido una ausencia total. Ya en dos ocasiones han pasado la administración municipal. Esta administración municipal en cabeza del señor alcalde y han mirado, han tomado fotos, han hecho una cantidad de cosas, pero todo eso se olvidó y quedó totalmente en el abandono. Esta es la entrada principal al barrio Las Villas porque llega hasta la escuela principal. Y aquí cuando llueve esto es un río completo, se levantan las tapas de las alcantarillas, que es un peligro para los accidentes de los niños o de los abuelos. Es totalmente un abandono que tenemos del Estado a pesar de que estamos pagando los impuestos. Una de ellas es la que se encuentra ubicada en la diagonal 18 del barrio Las Villas que por más de 16 años han visto cómo los terrenos se hunden e impiden una buena movilidad para aquellas personas que la transitan. No han venido nunca a la cuadra a arreglarla ni nada, entonces pues la idea sería que se pudiera arreglar. Hay muchas más cuadras aquí en el barrio que ya las han arreglado, que incluso están más feas que esta y ya las han arreglado, pero esta cuadra la han tenido como en el abandono, como que todos vienen, miran, dicen que sí, pero a la hora la verdad nunca se llega a nada, entonces pues me gustaría de que se pudiera arreglar para que se viera una cuadra bonita, así como se han visto ya las otras. O sea, es una cuadra no principal, pero sí es una cuadra importante, es una calle central pues del barrio Las Villas, es la diagonal 18 que comunica pues con el barrio Reposo, con el Campanazo, o sea, es una calle bastante principal, entonces pues nos gustaría que se pudiera arreglar. Cuando llueve se afecta especialmente la quebrada, porque es que acá bota mucho escombro, mucho mugre, todo el mundo es el basurero, todo el mundo hace cualquier remiendo en la casa y todo el mundo viene y bota el escombro acá, entonces eso lo que hace es recoger en basura y para la quebrada, porque eso es lo que hace, cuando llueve todo es para la quebrada, entonces y además se ve muy fea la cuadra. Para la comunidad es necesario la adecuación de estas calles, de lo contrario el deterioro terminará por afectar no solo las vías, sino sus viviendas. Si tiene una denuncia comuníquese al 317-705-5668. Y vamos a seguirle sacando esa denuncia porque me parece genial que le saquen todas esas cochinadas que prometió tanto el alcalde que habla bonito y que se la da de niño rico pero que no hace las cosas bien y una prepotencia de este señor y vea, ¿me fastidias por qué? Porque yo soy amigo del papá pero me importa cinco, porque uno tiene que cantarle la tabla y entre más amigos más verdades, pero no pueden hacer eso con las comunidades, sobre todo con esa comunidad del barrio Las Villas, que ha habido gente decente, gente que paga impuestos, gente que votaron también y que esperan de los mandatarios, o sea, si no voten por ese candidato o por ese alcalde, pero pertenecen a Florida Blanca y pagan impuestos, mal, mal por el alcalde, por eso comuníquese a esos números. Vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de Bogotá. El presidente Iván Duque, me gusta el gesto que tuvo en el desfile del 20 de julio, el sábado, cuando se bajó de la tarima, rompió el protocolo cuando vio a este policía, al patrullero José Fernando Carvajal Rueda, caminando con las muletas y caminando con las prótesis que todavía no sabe caminar y de una vez el presidente Duque se bajó y lo abrazó. Tratemos de escuchar algo de lo que dice ahí. El patrullero José Fernando Carvajal Rueda, fue víctima de una mina sin personal instalada alrededor del antiguo de hoja de coca del EMN, en esta acción. Cuando patrullaba por esa zona, lo hacía el compasión en full, un perro antinarcófilo que nombró la presencia del artefacto, el cual incómodamente fue pisado por el patrullero Carvajal. El patrullero José Fernando Carvajal Rueda, que perdió las dos piernas, colóquenmelo desde el comienzo cuando se ve ahí, que perdió las dos piernas, párelo ahí si quiere un momentico, cuando estaba erradicando cultivos ilícitos a raíz de que una mina quebrapatas le dañó, o a minas antipersonas le dañó sus piernas, hombre, el presidente Duque le cumpla porque él le pidió en ese que usted no alcanzó a escuchar ahí, decía, presidente, que le den más ayuda a las personas que perdemos nuestra extremidad y sirviendo a la patria. Esperamos que así sea, presidente. Así como usted lloró, que esas lágrimas no sean de cocodrilos, sino que sean lágrimas de varón, de varón de esos que ayudan, de varón de esos que reconocen, y que usted se vea como ese padre de familia, de ese muchacho, a que usted abrazó y con el que usted lloró, presidente. Que también apruebe la erradicación de cultivos ilícitos con grifosfato y no arriesgue la vida de más colombianos ni la integridad. Afortunadamente este muchacho está en la policía, pero imagínese un campesino que le destruye a sus piernecitas una mina quebrapata sembrada por los terroristas o sembrada por esos campesinos que protegen sus cultivos ilícitos y que son adiestrados por la guerrilla, dice que para que se defiendan o por los grupos de las bandas criminales o de narcotraficantes. Por Dios, erradica con grifosfato. Mire, si quiere póngame aquí porque ya me da más dolor y yo no quiero llorar. Pero tenaz, el grifosfato lo usábamos nosotros en las fincas para fumigar los potreros, para fumigar los cultivos y quitar la hierba mala de los cultivos. ¿Cómo fumigábamos con una aspersora, una fumigadora, de esa de manual, de esa de bombear aquí con el brazo? Y uno con la otra mano iba con la boquilla fumigando. Cuando a veces el aire se venía, había fuerte aire, nos caía todo ese grifosfato en la cara. Y nosotros nunca nos envenenamos. Nosotros nunca sufrimos de diarrea. A nosotros nunca se nos dañaron las vías digestivas ni las vías respiratorias porque el grifosfato nos entraba por la nariz y por la boca debido al aire. Presidente Duque, erradique con grifosfato. No le tenga miedo a los mamertos, a los que dicen que es que, a los que les importa cinco, que sigan matando a más colombianos. A los que les importa cinco, que los campesinos queden sin manos, sin ojos, sin pies, que queden mutilados o que queden heridos o que queden muertos. Erradique con grifosfato, presidente. El que no le guste, pues, que se amarren los calzones y que se muerda el rabo. Pero que aquí, en este país, debe imperar el orden. Y además necesitamos acabar con ese maldito flagelo de la droga que, como ustedes vieron la semana pasada, y darle armas al ejército y para que actúe y capacidad. Y, no sé, ya que el Centro Democrático está gobernando, pues, que ustedes, los del Centro Democrático, hagan una reforma a la Constitución o hagan una reforma a las leyes para que el que se enfrente contra un militar y que haga lo que hicieron, como hicieron en el Cauca, lo que yo pasé aquí el viernes de la semana pasada, en donde se ve cómo llegan como 30 motos y levantan todo un retén del ejército y los soldados calladito la boca porque estaban pasando un camión lleno de marihuana y de insumos para producir cocaína y marihuana. ¿Qué es eso, por Dios? Eso es una humillación para los soldados. Entonces, presidente, hay que respaldar con leyes a nuestros militares para que no se sigan cometiendo esas barbaridades que están en defensa. Ahora un militar no actúa calladito la boca y humillado ahí porque está en juego su comida, está en juego su prestigio y está en juego la carrera militar. Porque donde llegue a actuar con un miserable de estos mamertos o terroristas, entonces, ¿qué pasa? Se le viene el mundo encima y lo meten a la cárcel y los otros poposeados de la risa. Bien, presidente, hay que ponerse los calzones. Entonces, ojalá yo fuera presidente de Colombia para que las cosas fueran bien hechas como deben ser. Vamos con noticias. ¿Sabe que estoy arrecho? Madre, estoy arrecho, como decimos los santandereanos cuando estamos molestos. Bueno, en Florida Blanca, mire el conductor de esta camioneta, don Kevin, don Kevin, que es nuestro reportero de impacto, que fue quien grabó estas imágenes. Como se llama nuestro amigo Kevin, el director de Best Inglis. Escuchemos el reporte que nos hace desde el comienzo y como el conductor de esta camioneta, que iba borracho cuando venía por la autopista antes de llegar a Cañaveral, vio que había un trancón, se mandó a alta velocidad por ahí por el carril de Metrolínea y al venirse por alta velocidad con el carril de Metrolínea, los volardos desestabilizaron la llanta. Al desestabilizarle la llanta se estrelló contra un poste de energía, tumbó el poste y volcó la camioneta. Gracias a Dios no mató a nadie. Pero ese miserable hay que identificarlo y boletearlo por las redes sociales. Vea, en ese video lo subieron a esa camioneta, a esa camioneta blanca. Colóqueme el video desde el comienzo y congeladito, si quieren. Congelado, congelado. Vea, en esa camioneta subieron al tipo. En esa camioneta, yo no sé si ustedes alcanzamos a hacerle un zoom, mangarita a esa partecita del video para que logremos identificar la placa porque es imposible. ¿Esta es una Hyundai Tucson? Creo que sí, pero miremos la placa. Espere que Margarita está tratando porque es imposible que estos sinvergüenzas borrachos miserables con una camioneta blindada y porque tienen plata o porque son de algún político, entonces se da con el derecho de matar a cualquiera y se vuela para no hacer la prueba de alcoholemia. Son cobardes además y hay delincuentes que los ayudan a escapar. Aquí se ve la placa. Ah, sí señora, apunten esa placa, Margarita, por favor. Por favor, FBN 828. En ese carro, en esa camioneta blanca, echaron al borracho que causó ese accidente para que la policía y tránsito no le hicieran la prueba de alcoholemia. Bueno, vamos con eso, más noticias. No, mentira, vamos a saludar a unos televidentes que nos están sintonizando y que aquí están pidiendo pista, que los saludemos, claro que sí. Con mucho gusto, pero si quiere póngame, vamos con uno de los que usted debe ir a comprarle para que nos apoye a nosotros. ¿Quién es? Cualquiera de ellos. La cazuela de Roger, donde el domingo estuvimos comiendo un delicioso pargo rojo. También estuvimos comiendo el lebranche frito, estuvimos comiendo sierra. Hubo también un delicioso cazuela que usted puede almorzar todos los días. Y no se le olvide que Roger es distribuidor de pescado de mar, de mariscos. La libra de camarón, que en otras partes vale 15, 18 mil pesos, donde Roger adivina cómo está, donde Roger usted consigue. Esa libra de camarón, usted la consigue solamente en 10 mil pesos. Roger se la lleva a domicilio. Por eso es bueno que usted compre en la cazuela de Roger. Vamos a ver quiénes nos están sintonizando en este momento, quiénes están en la sintonía de impacto y que nunca se pierden el programa y que siempre están compartiendo con nosotros. Manuel Kamik Machuca, que no le gusta porque es un HP el tipo. Uy, sí, hermano, usted es un HP completo. Porque aquí la creamos duro a los criminales, a los delincuentes. Y como a usted no le gusta que vea este programa, pues vea novelitas gay, porque aquí el programa a delincuentes, a infractores como usted tal vez no le sirve. Por eso usted ofende, pero tranquilo. Aquí tenemos su perfil, ya tenemos la foto, y con eso vamos de una vez para la fiscalía o una denuncia más, no importa. Javi Delgado, David Delgado, que dice que también es lo mismo. Bueno, eso sí es un rata, sí, terrible. Gladys Gómez Díaz. Así se habla, señor José. David, pobrecito David Delgado. Toca bloquearlo para que nunca más vuelva a haber impacto. Fabio Ruiz, que también dice que es lo mismo. O sea, aquí todos esos están actuando y pensando como delincuentes. Y sufran, lloren, porque aquí me van a seguir teniendo y a usted los voy a bloquear para que nadie más los vuelva a escuchar ni a ver. Aquí vamos, aquí hablamos con gente bien, gente que no sean delincuentes, como esas personas que están comentando barrabasadas y estupideces. ¿Quiénes más? Bueno, es mínimo de los mismos delincuentes que están ahí. Ah, no, es que esos son de los mamertos. ¿Qué más se puede esperar? También es de los mamertos. Terroristas, amigos de los delincuentes. Todo eso es lo que comentan. ¿Quiénes se están compartiendo? Impacto. Comparte el impacto de honor Murcia Beltrán. Gracias. Uber Galvis Durán, que está compartiendo fuerte. Igualmente saludamos a los amigos del Colegio Santanderiana de Comercio. A Manuel Rojas Gamboa, clasificado Barranca Bermeja. A Héctor Fabio Valencia. A Fabio Garavito Arias. Gracias, Fabio, por compartir. A Jaque Martínez, que ha compartido en todos los grupos. Uy, se está convirtiendo en fan destacado. A Santo Ángel, que también comparte. A Angélica María Peña Santos. A Juan Andedios Asencio. A Mao Plata. A Jaqueline Martínez. Bien, Jaque. Sigue compartiendo bacano. Fan destacado de impacto. Igualmente, ¿quiénes más comparten? Aquí son muchas las personas. Gloria a Dios. Que tenemos más de 178. Dice Angélica María Peña Santos. Que, hola, José. Buen programa. Sí. Lamentablemente, a los mamertos y a los terroristas no les sirve este noticiero. Y a todos esos capuchos de la Uy hay que denunciar a todos esos terroristas porque quieren venir a dañar este país, a dañar esta sociedad. Y por eso comentan negros. Son groseros y atrevidos. Y bueno, pero bloqueémoslos para que nunca más volvamos a esos sujetos. Y aquí este programa lo vea gente de bien. No lo vean delincuentes porque este programa no es para delincuentes. Ni los que les gustan las nobilidades. Y para varones. Vamos con noticias. Y además son arrechos para pelear por las redes sociales. Los veo, se los encuentra uno de frente y si son gallinas. Gallinas culecas. Lloran. Ah, eso sí, arrechos y para pelear por las redes sociales. Me emberraca esa gente así que son tan mamertos como los terroristas. Se esconden. Cobardes. Vamos con noticias. Noticia que es en Medellín. ¿Cómo fue capturado este par de ladrones? ¿Qué pasó? Se robaron esa moto, vea. Y cuando se robaron la moto pues salieron corriendo como todos los cobardes y arrancaron a correr como locas en chacletas pero las cámaras de seguridad y de policía lo siguieron y a las pocas cuadras los capturaron en un plan candado y así se lo llevaron los policías. Bien por nuestra Policía Nacional que sigue haciendo cosas en favor de los buenos ciudadanos. Vamos con más noticias. Noticia que es en Bucaramanga. Ah, no, perdón. En Aguachica. ¿Cómo fue que un policía resultó muerto? Pues resulta que a este policía que hoy llora y lo pasamos las imágenes en blanco y negro porque es tenaz ver las imágenes de dolor. Escuchemos primero lo que dicen ahí. ¿Cómo van a venir de pa' acá, marica? Hola, pobre pelado. Dejo su peladito y chiquito. Nadie sabe el dolor ajeno. Este policía resultó herido y que está ahí llorando a su compañero muerto quien recibió varios disparos de fusil y de pistola cuando cayeron en la trampa de un supuesto robo de una moto. Pero los terroristas del ELN los estaban esperando para matarlos. Por eso no colocamos las imágenes en color sino le pusimos blanco y negro. Vamos con más noticias. Noticias que son en Florida Blanca. En la autopista Bucaramanga en el barrio Molinos Altos. ¿Señora? En Florida Blanca a la 10, ¿cierto? Ah, pues caramba. Vamos con el reporte de nuestro amigo Kevin, la de Florida Blanca. Sí, la nota número, ¿cuál fue? La de la camioneta, que yo me salté la nota, que yo no la dejé hacer el reporte a nuestro amigo director de Bessinglis que nos hizo este excelente reporte. en Florida Blanca. No, el otro, el otro. Ahí está, las cuestiones del trago. Las cuestiones del trago. Eso es lo que sucede. Bueno, está ahora aquí en Florida Blanca, cañabral área, un carro volcado. Al frente del centro comercial, Parque Caracolí. Tumbó el poste. En la avenida sentido Caracolí, Florida Blanca. Ahí está, las cuestiones del trago. Las cuestiones del trago. Eso es lo que sucede. Sí, es cierto, los borrachos. Saludos para Reynaldo Fajardo, que está en la sintonía. Para Reynaldo, Daniel Enrique y Miriam. Diego Torres, desde San Gil. Diego, saludo, Mosterio, los felicito. A mí me gusta hablar con este bien, no con delincuentes. Hernando Sarmiento. Eva Murillo. Saludos a Gerson Lardira en Pidecuesta. Eduardo Bogollón, que dice, no afloje, José. Violeta Delgado, dice, José, buenas noches. Y a todos los que están comentando y saludándonos en impacto. Pero más que eso, le agradezco es que le den compartir. Vamos con noticias. Noticia que es en Cali. ¿Cómo la policía recuperó una moto que acababan de robarse? ¿Qué dicen los mismos uniformados que recuperaron la moto? Dios y patria, mediante actividades implementadas en la metropolitana Santiago de Cali, las unidades de la fuerza disponible en el marco del plan shopping en su fase 4, vacaciones seguras, hacen actividades de registro y control antecedentes, dando así una recuperación de manera inmediata a una motocicleta a la parada de asuntos del distrito 2, con una onza, generándola así a los adecuados de Cali, seguridad y confianza. En Espuma Santander, lleve por 739 mil pesos estos productos. Y un edredón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros. ¡Cómprale a Santander! ¡Cómprale a Santander! ¡Cómprale a Santander! Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Las pizzas más deliciosas en Bucaramanga están en Pizzería Álvarez. Llame al 316-495-7686 o al 691-5560 para que las pida a domicilio. Pizzería Álvarez, pizza hawaiana, llanera, mexicana, ranchera, pollo con champiñones. La pizza más deliciosa, la pizza de choripiza, o si no, la pizza especial. en Pizzería Álvarez. Saludos de Richard Camargo para John el Parrón de Carvajal. For Plus. Somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero, para más personas que están con nosotros, ya la vamos a saludar, permítame, pero vamos con tres noticias rapidísimo. Esta noticia es en la ciudad de Florida Blanca. Así se subió este suicida a una torre de energía. Si quiere, Margarita, comijemos dos veces para cuando se voltee el video, lo veamos. Y escuchemos desde el comienzo cómo el que graba el video de ese reporte, cómo este sujeto se subió a esa torre ahí en PAPI. Quiero piñar a esa torre de alta tensión porque queríais que suicidarse, pero estaba más trabado que el, bueno, o el que estaba, el que tenés el video también como narra, graba este trabajo también para mí. Bueno, señores, acá estamos en PAPI, Quiero piñar al bazuco, volador, lo último que salió en Mua, mire. Volador, lo último en Guaracha, vean. Vean nomás el muchacho lo que quiere. Venga, Venga, entra. Vea, ya le pasó el embale, ya no se va a matar, ya le pasó la chuspa, ya dijo que ya iba a bajar ahora así relajado, vea. Este bazuco sí está maquia, oye, quién sabe dónde lo están vendiendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Excelente programa, José. Un hombre a seguir, gran ejemplo en Santander para el mundo. Jesús Álvarez Miranda. José desde Montería. Un abrazo, Dios te bendiga y te proteja, he dicho, dice este pensionado de Copetrol que nos saluda desde Montería. También Lucho Rueda, que dice desde Greenville, Carolina del Sur de Estados Unidos. Excelente programa. Gracias, amigo, nos encanta que nos felicite gente de otras partes del mundo donde nos está viendo. Gracias. Son muchos los amigos Javier Gómez, el gerente petrolero, una compañía petrolero en Ecuador. Chemario en Viña del Mar, Chile, y también en la sintonía. Marcelo Otonelo en Buenos Aires, Argentina. Leo Castro, también en Chile, gracias. En Perú, Carlitos Trujillo, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Muy amable a todos los que nos sintonizan. Vamos con noticias. Noticias que son en Valledupar. ¿Cómo fue el asesinato de la hermana de Diomedes Díaz? Le dispararon, la señora me dijeron que ya se había muerto. Llegó este atracador en moto, con un revólver intimidó a estas dos señoras que estaban allí. Le dijo, entrégueme el celular a la mamá de la hija de Diomedes, pues. Y cuando la señora se paró, el tipo le dijo, usted se mueve de edad. Y la hija le dijo, tenga, le disparó dos veces, le pegó dos disparos y la mandó para la clínica muy grave. Y la señora, la mamá de la muchacha, vea, llora la muerte de este desgraciado, porque ya están ofreciendo 20 millones de recompensa en la ciudad de Valledupar por quien dé información de este delincuente. Noticias. En Guadalupe, Santander. Qué triste, gobernador de Santander, Vivi Hertavera. Usted en el discurso, perdón, el 20 de julio, la gente fue el 20 de julio, ¿a qué? A ver el desfile militar. No a escuchar a un politiquero hablando, en Santander hicimos esto, en Santander los puentes, en Santander no sé qué. Pura mentira, pura baboseada, pura cosa terrible. Gobernador, deje la politiquería, hermano. ¿Cómo se le ocurre que en pleno desfile del 20 de julio, semejante sol que estaba haciendo la gente, como dicen los costeños, mamando sol? Y el gobernador echándose flores de las cosas que había hecho. ¿Será usted le creer o usted cree que el gobernador es mentiroso? Yo creo que no le, por eso no le creo. Mire lo que hicieron los campesinos de Suaita y Guadalupe. Hubo un derrumbe, el gobernador no quiso y la gente le tocó ponerse a echar pico y pala cuatro días hasta que arreglaron la vía relajaron medio, medio, pero por lo menos para sacarlo. Escuchemos desde el comienzo del video. Camionetas 4x4, doble tracción. Pueden pasar bien, pero se imagina en este derrumbe la gente pasando por encima del derrumbe porque el gobernador, a pesar de que le hicieron reiteradas solicitudes, y a ese tal señor dizque rondamón, no el del Chavo del Ocho, sino, bueno, parecido, pero es el mismo tipo que es el dizque director de atención y prevención de desastres. Sirven para lo mismo que sirven las tetas de los hombres, o sea, para nada, para un carajo. Mire, la gente le tocó hacer trocha por encima del derrumbe porque le pidieron al gobernador que mandara una retroexcavadora, que mandara una pala, que mandara un bulldozer, lo que fuera, pero que les arreglara la vía. ¿Y qué hizo la gente? Pues hacer carretera por encima del derrumbe y pasar. ¿Se imagina un carrito de un campesino que esté tratando de sacar sus cosechas, sus productos, para pasar por ahí? No sube ni a palos. Esta camioneta es 4x4, vea, y ahora cargados un camión. ¿Se imagina? Pobre gente. ¿Por qué? Porque estamos mal de gobernador. Mire a ver si el gobernador a un próximo, que no sea politiquero, que no renuncie a la gobernación por irse dizque para un partido y luego para el otro, y luego se va para el Senado de la República y deja votado el Senado. No, yo ojalá que se lanzara de nuevo y si le pudiera el gobernador, el que fue gobernador, nuestro coronel Aguilar. Ah, si yo se admiro a ese tipo. Duro, así le hayan dicho que es paraco lo que sea, pero limpió a Santander de delincuencia, de terroristas, de mamertos. Así hayan dicho lo que hayan dicho y le hayan clavado porque él derrotó a la politiquería. Gobernador, ojalá usted se lanzara, coronel Aguilar, para que nuevamente fuera el gobernador y las carreteras de Santander fueran una maravilla, como usted la dejó cuando salió de la gobernación. Bien, coronel Aguilar. Así muchos se arrechan y les guían de malas, pero yo soy firme y serio en lo que estoy. Vamos con noticias. Noticias que son, ¿en dónde, Margarita? Que estoy más perdido que la linterna del Inver. Ah, noticias en Pasto. ¿Cómo en Pasto, Nariño, encontraron 21 kilogramos de morfina incautada por la policía en un puesto de control con la policía antinarcóticos? Y en dos operativos en la capital nariñense y en Tagua, en Tagua, departamento de Nariño. ¿Cómo fue eso? Escuchemos las noticias desde el comienzo. En operativos de control realizados por el Grupo de Antinarcóticos de la Policía Nacional en el municipio de Pasto, fueron encontrados 15 kilogramos de morfina equivalentes a 170 millones de pesos. Asimismo, gracias a los puestos de control realizados en Tagua, se logró la incautación de 6 kilogramos de morfina evaluados en 60 millones de pesos escondidos dentro de un vehículo de transporte público. Policía Nacional Excelente gobernador de Santander, no hace dinero para nada para un carajo. Y en policía, en Pasto, sí sirvió, ¿sí ve? Le quitaron vicio a los terroristas. Lucho Rueda, José, dice, pero más adelante no paga el peaje para que vea aquí justo con la gente santandariana. Sí, lamentablemente es así. Johanna Useche, saludos desde el norte de Bucaramanga, Caicomanía Yogi. Lucho Rueda también, dice, desde Carolina del Sur. Muchas gracias, Lucho, ya le hemos saludado varias veces. Alfonso, Javier Alfonso Niño Bayona, así se habla, José, Violeta Delgado. ¿Quiénes más? Eva Murillo, Hernando Sarmiento, Diego Telles desde Sanquil, Reinaldo Fajardo. Todos los que están en el sintonía. Estrella Ortega desde los Estados Unidos con su esposo, el señor Evans. Javier Orlando Niño Bayona, gracias, Javier. Freddy Márquez, desde, felicitaciones a Freddy Márquez, patrullero de impacto en la provincia de Ocaña, norte de Santander. Johanna Useche, Cecilia Muñoz, Isidoro Tarazona. Ángelica María Peña Santos. Saludos, igualmente, saludos a Uber Galbi Durán, a Fabio Ruiz. Bien, hasta los que no les gusta, pues de mala, ¿no? Bien, bien, me encanta eso, que la gente me siga apoyando. Qué emoción de un rato con el policía, mejor vivir por ellos y por los militares. Bien, sí, señor. Tenaz, ese abrazo que le dio el presidente a nuestro patrullero de la policía, víctima de las minas quebrapatas. Saludos desde Florida Blanca, Tropical Estéreo. Ópale, Oscar Mauricio Rojas Carreño. Qué bien, bien, Estrellita Ortega. Doña Marta Luna, mi fan destacada también. Onis Blanco. Saludos, me dice Reinaldo Fajardo y a Miriam, que están en la sintonía. Contratación, lo mira mi querido amigo José, me dice Néstor Cáceres. Gracias, saludos a usted y a toda la gente de Contratación, Departamento de Santander. Allá también hay problemas gravísimos, ¿no? Porque el río Chicamoche ha hecho estragos y este gobernador como que ha hecho poquito. Y lo poquito que ha hecho, eso lo magnifica como si fuera lo máximo, habiendo otras necesidades tan grandes para la gente de la provincia. Terrible. Saludos, Juan de Dios Ascensión, Chorrera de Don Juan. Amén, muchas por todas esas bendiciones. Jorge Enrique Gutiérrez Cepeda, felicitaciones, señor general. Y felicitaciones por su programa. José, en sintonía de Piedecuesta, me dice Enjel, David Ramírez, Jacqueline Martínez, Julio Forero, Uber Galvis, ¿quién es más? Doña Socorro Paz, Fablito Coronel, que está en la sintonía. Reinaldo Fajardo y María Paula en Campohermoso. Bien, Reinaldo, mi guarda de seguridad, bien, mi escolta. Hugo Gelbes, de técnico de parabólica. Oiga, a propósito del parabólicas, ¿cable éxito? Es una gran parabólica. Está saliendo en Lebrija, la gente de Lebrija nos va a poder sintonizar por el canal 73. La gente que recibe la señal en Morro Rico y en la zona oriental de Bucaramanga, tranquilos, ya la calidad de la señal va a mejorar y a los que no tienen la señal de TVC, cable de éxito, tranquilos que la próxima semana Agustín Ayala, el verdadero dueño de cable de éxito, dijo que ya iba a poner televisión ciudadana. Bien, lo felicito. Saludos. Noticia, Margarita, porque vamos como apenas raspados de tiempo, ¿cierto? Vamos con los chinos malos en la escuela. En Cúcuta, la vía Bucaramanga, mire este accidente que ocurrió en la madrugada. Este accidente ocurrió esta mañana en la vía de Cúcuta a Bucaramanga, cuando una buseta de Cotranal se volcó de lado, al parecer por exceso de velocidad, en una curva casi que en U cerrada. La buseta cayó de costado y al caer mató a una señora y 25 personas más que iban como pasajeros quedaron lamentablemente heridos. La Policía de Tránsito y Transporte hizo las labores técnicas de desperticio del accidente y también las labores de levantamiento del caballer de la mujer que resultó muerta en este accidente de tránsito. Vamos con más noticias. Noticias que son ahora en dónde, caramba. Esta noticia, está bien porque yo no se quiero voltear, porque lo cogí al revés como tórtolo, como dijo mi amigo el difunto Quique. Saludos para Fabolita, para la mamá de Quique también que está en la sintonía. Ve, Margarita. Este accidente ocurrió en el barrio Terrazas en Bucaramanga. ¿Qué pasó? El conductor de esa camioneta, no se sabe si es hijo de papi, mami o es un ricachón de esos niños ricos que quieren que pueden joderse en la vida de cualquiera. Pues, ¿qué pasó? Se metió en contravía por adelantar otro carro y se le fue de frente al taxi y el conductor lamentablemente quedó muy herido, quedó gravemente herido el conductor, totalmente impactado. Y lo habían sacado y ya se lo llevaron en las ambulancias. Vamos con otras noticias. Caramba, Margarita, me perdí. Ya, ya. Ahora sí, en la ciudad de Medellín, miren lo que pasó. El conductor de este carro, perdón, al conductor de este carro, este tipo lo atracó con un arma de fuego y le quitó el carro. ¿Qué pasó? Hubo el seguimiento, hubo la llamada y la denuncia oportuna, hubo el seguimiento con cámaras de seguridad de la policía y por esa razón fue que lo capturaron. Fue lo que lo capturaron cuando se robó el carro en Bello y en la huida mató un motociclista y alcanzó a generar lesiones a una persona, al parrillero, a dos, una persona quedó herida y otro quedó muerto. El motociclista cuando este maldito delincuente huía con ese carro que se robó a punta de pistola. Mire el carro, lo deja botado, mire dónde lo va a dejar botado. El carro lo deja abandonado ahí y arranca a correr por un barzal. Luego llegan las patrullas de la policía y el tipo ya no está ahí. Y cuando lo persiguen con las cámaras de seguridad se dan cuenta que el tipo se había metido por ese barzal de para arriba. Lo capturaron en esa rastrojera a este miserable delincuente que ahora tendrá que pagar por homicidio culposo en grado agravado y también por hurto agravado y calificado por tiregal de armas de fuego porque lo capturaron y este tipo tenía casa por cárcel en la ciudad de Medellín. Qué grave, ¿no? Bueno, vamos con más noticias. ¿Esta es la última? Ay, caramba, sí era la última noticia. No, la que teníamos por ahí. Pero bueno, vamos con más noticias. Señora, vamos a comer un delicioso pollo asado para que ustedes mañana a la hora de almorzar se acuerden de que en Big Pollo, subiendo de la Glorieta del Parque San Francisco hacia el Mesón de los Búcaros, en la esquina de la Carrera 23 está este delicioso restaurante. Adelante de los 15 segundos vea Big Pollo, pollo asado, delicioso al carbón, no con piedra volcánica, sino que queda verdaderamente asado y además asado con finas hierbas. Y en la noche es deliciosa la comida. Y para los que nos gusta estar bien presentaditos, ¿en dónde? Vamos a la peluquería Royal, en Campo Hermoso, la barbería Royal, especialidad en pestañas, pelopero para las damas, tratamientos capilares, corte para hombre, para dama, planchado para las mujeres que les gusta plancharse el cabello, las mechas, el tinte, las uñas, la queratina, perforaciones, todo con Laurita Campos, que Dios quiera que ya esté mejor. Laurita Campos, un abrazo desde aquí. Señora Bonita, que esté con su madre, con su hija y con todos sus hermanos. También, ya dijimos lo de la cazuela de Roger, que en restaurante Mi Viejo Sazón, mañana pueden ir a comerse un almuerzo corriente, que les vale ocho mil o ocho mil quinientos, dependiendo. ¿Qué hay? Almuerzo con carne asada, con carne oreada, con sobrebarriga, con pechuga, con hígado de mistel, con hígado asado, con lomito de cerdo, con costillitas de cerdo barbecue, o la chamfaina, el picadillo llanero, bueno, lo que quiera, la comida típica santaniana, hasta almuerzo con cabro. En restaurante Mi Viejo Sazón los espero. Mañana nos vemos ahí para almorzar, así como nos vimos hoy con mi amigo Norbey Infante. ¿Terminamos con titulares? Bueno, vamos con los titulares de las noticias que les hemos presentado hoy aquí en Impacto. Primera noticia. En Bogotá, el presidente Iván Duque condecoró al general Manuel Antonio Vázquez Prada con la Cruz de Boyacá, la Orden de Boyacá en el grado de gran oficial, en reconocimiento a su tenacidad y lucha contra la delincuencia. En Bucaramanga, asesinada a la abogada Yamile Guerra Suárez, defensoras del páramo del Santurban y de restitución de tierras. En Medellín, intentaron linchar y destruir el carro de este borracho que en contravía arrolló a tres personas, le pegó a dos carros y a dos motos y los dejó también gravemente heridos a los conductores. En Florida Blanca, el alcalde Héctor Mantilla no respondió por los daños de las vías y a las que se comprometió como alcalde a arreglarlo en el barrio Las Villas. En Bogotá, el presidente Iván Duque, en un gesto de humildad, rompió el protocolo, se bajó de la tarima y cuando el patrullero José Fernando Carvajal Rueda caminaba con sus muletas y con sus prótesis en las piernas que perdió por las minas quebrapatas cuando erradicaba cultivos, lo abrazó, lloró y le prometió muchas cosas que ojalá cumpla. En Florida Blanca, camioneta Toyota Prado, nos informa Kevin Denneusch, que de Bessinglis arrolló a varias personas, no, no arrolló a ninguno, perdón, se estrelló contra un poste, lo tumbó y lo rescataron, lo montaron borracho en esa camioneta para evitar la prueba de alcoholemia y la sanción de 35 millones de pesos con suspensión de licencia. En Medellín, capturado este par de ladrones después de robar una moto. En Bucaramanga, hasta 20 millones de pesos ofrece el general Vázquez para quien entregue información de quién fue el que mató o los que mataron a la abogada Yamile Guerra y quiénes la mandaron matar. En Aguachica, un policía llora a su compañero asesinado por el ELN cuando cayeron en una trampa del supuesto robo de una moto, pero terroristas del ELN lo estaban esperando para matarlos. En Cali, la policía recuperó motos que acababan de robar en el barrio Nueva Floresta. Estas y otras noticias les hemos presentado aquí en Impacto, esperemos que le den compartir, que le den me gusta a la página Impacto, el defensor de los motociclistas, para que usted también se entere de las noticias que acaban, apenas ocurren las noticias, usted se entere primero si le da me gusta a la página. ¿Cómo es, Margarita? Que le den me gusta a la página Impacto, escribe en su Facebook, así nos esté viendo. En su celular, por favor, busque Impacto José Velázquez, así como yo voy a buscar aquí en el Facebook. ¿Ya buscó, Margarita? Por favor, ayúdeme con eso. Impacto José Velázquez, como Carlos Castillo, Carlos Flores, Carlos Veleño, Oscar Veleño, Violeta Delgado, Oscar Veleño, que está en la sintonía a usted, le da me gusta, luego bajan, buscan el video en vivo, le dan a la derecha a compartir en grupos y comparten en todos los grupos. Señoras y señores, Margarita Sánchez, estuvo en el Control Master de Emisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, en las redes sociales. Gracias a nuestros patrulleros de Impacto, que nos reportan con las noticias de diferentes lugares de Colombia, para que José Velázquez, en la dirección, las presente a todos ustedes. Que tengan una feliz noche, muchas bendiciones, oren para que el Señor Jesucristo nos dé fortaleza, sabiduría, para hablar sin miedo de frente y a que tengamos que decirle las cosas de las digamos. En el nombre del Señor Jesucristo, que descansen, tengan buena noche y mucha prosperidad mañana en todo lo que hagan. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez,